Sí, por suerte tenemos muchas novedades, algunas cosas buenas y otras no tantas, pero bueno, tratamos de informarles a todas las novedades de la universidad. Bueno, para empezar, tenemos noticias en cuanto a la fotocopiadora, ¿no? Sí, sí, más que, o sea, seguimos proponiendo a la ciudad, al pueblo, que se acerque a la fotocopiadora del centro estudiante, que está abierta a toda la comunidad. Tenemos realmente, o sea, precios casi al costo de la fotocopia, o sea, precios muy bajos, lo mantenemos en ese precio para poder dar beneficio a los estudiantes primeramente y para toda la comunidad que se quiera acercar y tenga alguna necesidad, algún libro o algo, se puede hacer acá. Está abierta a toda la comunidad de la fotocopiadora. O sea que no necesariamente tenés que ser estudiante de la universidad para poder utilizar este servicio. No, no, está abierto para toda la ciudad, para todas las personas que quieran llegarse y que quieran sacar fotocopias de acá, no hay ningún problema, pueden ingresar y sacarlo, no hay ningún inconveniente. Nacho, queríamos preguntarte, ¿qué pasa con el nuevo edificio? ¿Falta menos? ¿Está trabado? Estamos todos, toda la ciudad está esperando que se inicie con la obra del nuevo edificio de la universidad. ¿Qué nos podés contar? Sí, la obra del nuevo edificio realmente es algo muy complicado y algo muy complejo porque hace desde el principio de año que nosotros venimos trabajando y averiguando o haciendo diferentes averiguaciones sobre el caso. No hemos comunicado con la municipalidad, con la universidad, con todas las personas responsables de esto y todavía no tenemos una solución, una respuesta bien definida sobre el tema. Antes de las vacaciones salió la nueva licitación para el predio. La licitación salió una empresa beneficiaria que quiso, que quiere hacer el proyecto, pero lo presentó un presupuesto por encima del presupuesto que se puede llegar a manejar. En este momento se está estudiando la posibilidad de utilizar ese presupuesto, pero con algunas modificaciones para que llegue a ser menor al costo que se puede financiar y están en negociación, están tratando el tema. Todavía no tenemos una respuesta definitiva a eso. También tenemos el problema de que en el predio se encuentra una persona allá adentro y no se puede liberar, no se puede llegar a un acuerdo con esa persona para liberar el predio y está cerrado en este momento. Nosotros no podemos ingresar, no podemos... Si en este momento tiene que empezar a trabajar la empresa constructora del edificio, se encontraría con esta situación en el predio que no le dejaría ingresar y que está con problemas. Entonces no tenemos una respuesta ni una solución a ese asunto tampoco. Nacho, bueno, obviamente que de a poco esto se va a tener que ir solucionando porque si no una situación traba a la otra y lo que en consecuencia encontramos es una obra demorada, ¿no? Sí, sí, este proyecto tiene ya dos años, o sea, desde que se firmó la resolución para empezar este proyecto ya pasaron dos años y todavía no se ha iniciado y es un proyecto demorado. Año a año la universidad crece y la cantidad de alumnos crece y esta sede, por suerte, nos está quedando chica y todos los años tenemos problemas al inicio de clase con la cantidad de alumnos que hay y no le encontramos una solución a este asunto del nuevo edificio y se demora y se estira y no sabemos cuándo vamos a tener una solución y cuándo vamos a tener el nuevo edificio. ¿Cuántos alumnos tenemos hoy aquí en la universidad? Al día de hoy, alumnos regulares, cursantes, tenemos más de 500 alumnos en diferentes situaciones, en diferentes formas de cursar la carrera, pero regulares para cursar las materias, ahora cuando empiecen las clases ya tenemos más de 500 alumnos. En los próximos días se elige rector y vice-rector, ¿todos van a participar de la votación? Sí, en este momento tenemos un inconveniente que debido a problemas en el sistema académico no tenemos a todos los alumnos que deberían estar ingresados en el padrón listos para votar, no están todos los alumnos habilitados, nosotros creemos que tendríamos que tener un número cercano a los 400 alumnos para votar en el padrón y hoy por ahí solamente tenemos 250 aproximadamente. Se hizo la presentación a la Junta Electoral y tratamos de que se solucione este problema, pero todavía no tenemos una respuesta. ¿Cuántos candidatos hay? Hay una sola lista, una sola lista que está formada por los actuales decanos de ciencias humanas y de ciencias sociales de Villa de la María. ¿Este candidato va a estar visitando la ciudad de Villa de Rosario? Sí, nosotros le pedimos y le propusimos que se acerquen a la sede, que vengan y que se interen y que vean todos los problemas que tenemos en la sede, todos los inconvenientes que tenemos y nos dijeron que van a venir antes del 18 y 19, que son las elecciones, teóricamente tendrían que venir a la sede. Justamente, hablando con vos fuera de aire, recién nos comentabas algunos problemas puntuales como la falta de rampas que podrían llegar a impedir el libre desplazamiento en el caso de que alguna persona con discapacidad tenga que manejarse con silla de rueda. Todo esto ustedes piensan planteárselo, ¿no? Sí, hoy por hoy, como te decía, gracias a Dios la universidad crece día a día y llegaba el momento o el caso de que una persona con algún problema físico, una discapacidad, tenga que venir a la sede o tenga que cursar acá. No tenemos la posibilidad de darle un ingreso, una comodidad a estas personas. No tenemos rampas para discapacitados ni servicios para personas con alguna discapacidad y es un problema que lo vemos y que seguramente en algún momento se nos va a hacer presente y no tenemos una solución. Creemos que hay problemas o asuntos que se resuelven en Villa María y asuntos que se le dan más importantes en Villa María que las cosas que realmente son necesarias, por ejemplo, para la sede. Justamente, nos decías que por allí ustedes notaban como que no se repartían bien los dineros para, así como atienden a Villa María, atender a la sede de Villa Rosario. ¿Se sienten como desplazados por allí? Sí, es un sentimiento o un pensamiento que tenemos hace tiempo todos los que formaban parte de la sede, de que no se le da la misma importancia para la redundancia de la sede que lo que se le da a la Casa Central de Villa María. Entendemos que el campo de Villa María es donde más alumnos cursan, donde más gente hay, pero creemos que no se le está dando la importancia a la sede que realmente tienen porque hoy por hoy la sede de Villa de Rosario tiene muchísimos alumnos más que otras carreras de la universidad y tiene un crecimiento muy grande, que solamente vemos que se dan cuenta de ese crecimiento cuando tienen que decir o hacer campañas políticas sobre el número de alumnos que tenemos en la sede y no realmente se refleja ese interés que demuestran ellos o que dicen mostrar en el momento de hacer obras o de cumplir con las necesidades de la sede. Nacho, a nivel municipal, ¿cómo se sienten con la Intendencia? ¿Cómo se sienten atendidos con el Gobierno Municipal? Con la Municipalidad hemos tenido conversaciones y hemos tenido siempre un buen trato. Por ahí con este tema del nuevo edificio no nos han podido dar mucha resolución o mucha respuesta, pero siempre hemos tenido una conversación fluida. En este momento con el nuevo Intendente todavía no tuvimos ningún diálogo ni sabemos cuáles son sus ideas sobre la universidad, pero esperemos que se pueda acercar y tener un diálogo con él.